Los grandes artistas copian, los genios roban. Algo así dice una frase bastante conocida y en programación, una de las mejores habilidades que podemos perfeccionar es aprender a copiar y pegar soluciones que encontramos en internet y adaptarlas a nuestros proyectos. ¿Existe algo similar para inteligencia artificial? Hoy aprenderemos cómo robar o, bueno, copiar y pegar modelos de redes neuronales que han sido creados por expertos y no sólo la arquitectura, sino la red ya entrenada con cantidades enormes de información y listas para usarse. Veremos cómo tomarlas y modificarlas para usarlas en nuestros propios proyectos de inteligencia artificial y como punto adicional veremos cómo crear y usar nuestros propios sets de datos. Quizá ya te hayas dado cuenta, pero al estar aprendiendo a usar redes neuronales al inicio es muy fácil. Los tutoriales o videos, como los míos, utilizan sets de datos de internet con miles de datos, todos convenientemente limpios y etiquetados. La verdad es que al hacer esto nos estamos ahorrando la mayoría del trabajo. Y cuando queremos aplicarlas con proyectos nuestros, muy pronto nos topamos con dos problemas. Conseguir suficientes datos para entrenar nuestras redes no es fácil. Y entrenar redes neuronales con muchas capas y millones de parámetros rápidamente se vuelve o muy tardado o muy costoso. La técnica que veremos hoy, llamada transferencia de aprendizaje, nos puede ayudar a obtener muy buenos resultados incluso cuando tenemos muy pocos datos de entrenamiento. Veamos cómo funciona y como siempre en mis videos lo aplicaremos con un caso práctico. Digamos que queremos hacer un clasificador de imágenes que nos diga si una imagen tiene una cuchara, un tenedor o un cuchillo. Imaginemos también que no existe un set de datos que podamos simplemente bajar de internet y tenemos que crear uno nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? El proceso que hemos visto hasta el momento en mis videos anteriores es este. Conseguir el set de datos que normalmente hemos trabajado con uno existente. Crear el modelo y arquitectura de nuestra red. Y entrenar el modelo con los datos. Hacer predicciones. Y hacernos millonarios. Si no sabes de qué hablo, te dejo en pantalla la lista de reproducción donde aprendemos todo esto desde cero. En proyectos del mundo real es como que tengamos pocos datos de entrenamiento, digamos cientos en lugar de miles o decenas de miles. Cuando creamos una red neuronal nueva, recordemos que todos sus parámetros inician de manera totalmente aleatoria. Y durante el entrenamiento se van ajustando poco a poco para mejorar. Pero si tenemos tan pocos datos para entrenarla, si va a aprender, pero definitivamente no nos va a dar resultados muy confiables. No va a ser buena generalizando y fácilmente va a caer en el sobreajuste. El problema en el cual se aprende los datos de entrenamiento y luego no es buena haciendo predicciones en el mundo real. Pero entonces, si tenemos pocos datos, ¿cómo podemos entrenar bien una red neuronal? Una opción es buscar un modelo existente que alguien más hizo y que ya haya sido entrenado en una tarea similar. De manera que empecemos con esa red que ya sabe más o menos lo que queremos hacer y la adaptamos para aplicarla en lo que nosotros necesitamos. Esa es la idea de la transferencia de aprendizaje. Tomar un modelo que ya fue entrenado en una tarea y aplicarlo en otra tarea similar. Digamos, una red que fue entrenada para clasificar vehículos podríamos usarla con pocas modificaciones y ajustes para clasificar, digamos, aviones. Una red que traduce entre idiomas podríamos usarla para clasificar el sentimiento de una frase. Con ajustes, claro, pero ya no estamos empezando desde cero. Pasemos a nuestro ejemplo. Considerando nuestros tres pasos, el set de datos lo haremos nosotros desde cero. En un momento pasamos a eso. Para el modelo, en lugar de crear una red totalmente nueva como hemos hecho en videos anteriores, buscaremos una ya existente que ya fue entrenada para ajustarla a lo que necesitamos. Como lo que queremos hacer es clasificar imágenes, tiene sentido que busquemos modelos que fueron hechos y entrenados para clasificar imágenes y elegir uno. Puedes encontrar muchísimos modelos para muchas cosas en este sitio llamado TensorFlow Hub. Para este ejercicio usaré una red llamada MobileNet versión 2. MobileNet y MobileNet versión 2 son redes neuronales convolucionales hechas por Google. Tienen muchas capas y millones de parámetros y fueron ya entrenados con un set de datos gigantesco llamado ImageNet. Como contexto, ImageNet es un set de datos con más de 10 millones de imágenes clasificadas. Este set fue usado por varios años para hacer un concurso anual para ver quién podía ser el mejor clasificador y detector de imágenes. Y en 2012 hubo una revolución por una red llamada AlexNet que ganó por muchísima ventaja usando redes convolucionales y GPU. Desde ahí se disparó muchísimo la investigación en redes neuronales con GPU y salieron otras redes como Inception, ResNet, entre otras. MobileNet versión 2 es una red relativamente pequeña y digo relativamente porque tiene muchas capas y millones de parámetros, pero está optimizada para funcionar con pocos recursos. Es tan usada que quieras tiene funciones integradas para usarla directamente, pero no queremos solo usarla tal cual, sino queremos tomarla como base para modificarla y adaptarla a nuestro proyecto. La red está hecha para recibir imágenes de 224 x 224 pixeles a color, es decir, con 3 canales. La salida es una capa de clasificación Softmax con mil y un neuronas para clasificar la imagen en una de esas categorías. ¿Y por qué mil uno en lugar de mil? ¿Y por qué no? Nah, agregaron una categoría extra llamada Background a fondo, que es para indicar que la imagen no cae en ninguna de las otras categorías. Oigan, ya cállenme porque me quedo contando historias, continuemos. Para aplicar la transferencia de aprendizaje necesitamos hacer lo siguiente. Bajamos el modelo que queremos, en este caso MobileNet versión 2. Quitamos la última capa que clasifica en las mil y un clases porque no necesitamos eso, nosotros no vamos a clasificar en mil y un opciones, solo en tres. Entonces, le agregamos al final nuestra propia capa densa con Softmax que clasifiquen las tres categorías que queremos, cuchillo, tenedor o cuchara. La red que bajamos recuerda que ya está entrenada y lista para trabajar, pero esta nueva capa, como la acabamos de agregar, comienza con sus pesos inicializados aleatoriamente. Esta parte no está entrenada, por lo que debemos entrenarla. Sin embargo, al hacer el entrenamiento no queremos perder el duro trabajo que ya hizo Google para entrenar toda esta parte, al contrario, queremos aprovecharlo. Entonces, vamos a congelar todos los parámetros de estas capas para indicar que durante el entrenamiento solamente se deben ajustar estos nuevos parámetros que acabamos de agregar. Una forma de verlo es que la red que bajamos la estamos usando para extraer características. Gracias a que ya está muy bien entrenada, seguramente es buena detectando líneas, ejes, curvas, colores, posiciones, y con las capas siguientes los une en formas y figuras más concretas que tenemos listas en esta última capa que dejamos. Entonces, usamos esa salida y al final solo entrenamos la última capa para que, en base a estas características, clasifique en una de nuestras tres categorías. Así, contar con pocos datos de entrenamiento no será tanto problema, como si estuviéramos trabajando con una red nuevecita, porque no estamos entrenando los millones de parámetros, sino solo esos últimos que agregamos al final. Ahora, en realidad hay más técnicas. Podemos agregar no solo una capa, sino todas las que queramos. O podemos entrenar no solo nuestras capas, sino unas cuantas adicionales del modelo. Una de las técnicas más ninja en este tema es entrenar nuestra capa de salida, y una vez entrenado, descongelar el modelo y entrenar por unas épocas toda la red completa, pero con una tasa de aprendizaje muy baja, haciéndose ajustes pequeños a la red, pero buscando que sea aún mejor para la tarea que necesitamos. En realidad no hay límites, pero comencemos con la manera más estándar. Quitemos la última capa y agreguemos la nuestra y entrenamos. Primero que nada veamos cómo crear nuestro propio set de datos. Probablemente después haga un video especial para meterme en todo el detalle de cómo crear distintos tipos de sets de datos, porque me lo han pedido bastante. Pero aquí mostraré una manera que nos va a servir para este proyecto y que tú puedes usar en los tuyos. Recordemos que quiero imágenes de cuchillos, tenedores y cucharas. Para no ir y tomar yo las fotos una por una, puedo hacer una búsqueda de imágenes de Google, y buscar cuchillo. Ahora tenemos muchas imágenes de cuchillos y quiero bajarlas. Como los programadores somos flojos y no quiero bajar una por una, buscaré algo que me ayude. Y existe una extensión de Chrome llamada Download All Images. Básicamente una vez que tienes imágenes cargadas en la página del explorador, le das clic y te hace un zip con todas las imágenes. Es exageradamente simple. Gracias Mobile First. Entonces voy a avanzar un poco en la página para que me cargue más imágenes y ahora doy clic en el botón de la extensión y me descarga el zip. Vamos a descomprimirlo. Vemos que tiene muchas imágenes de cuchillos, pero también algunas cosas basura. En un momento regresamos a limpiarlo. Vamos a hacer lo mismo con tenedores y cucharas. Muy bien, ya los descomprimí y tengo estas tres carpetas, cada una con imágenes de las clases que queremos. Ahora tenemos que limpiar los datos. Este proceso normalmente es una gran parte del entrenamiento de modelos, pero en este caso que son imágenes, podemos hacerlo muy fácil. Solo revisemos visualmente y borremos lo que consideramos que es basura. Vamos a borrar esto, y esto, y esto. Y todo esto del final que son SVGs. Quiero quedarme con puros JPGs y PNGs. Esto no sé ni qué hace aquí. Ok. Si lo entreno, con esto nada más lo voy a confundir. Excelente. Ahora que ya tengo las tres carpetas limpias, entraré en cada una. Seleccionaré todas las imágenes y las pondré en un archivo zip. Listo. Ya tengo tres archivos zip, cada uno con imágenes de la clase que queremos. Ahora pasemos a Callup para hacer nuestro proceso. Crearé una nueva hoja y seleccionamos el tipo de ejecución como GPU. Si no te deja por cualquier cosa, puedes ir también con CPU. Solo tomará más tiempo. Ahora que estoy aquí, voy a crear una carpeta para cada una de mis categorías. Refresco las carpetas y confirmo que ahí están. Ahora por cada una voy a entrar a la carpeta con CD y utilizo onzip para descomprimir. Hago esto en las tres carpetas. El signo de admiración sirve para ejecutar comandos directos de Linux y el comando CD por algún motivo requiere un signo de porcentaje. No sé, pregúntele a tío Google. Ok, podemos ver que aquí ya están todas las imágenes. Voy a borrar los archivos zip que descomprimimos para que no se queden ahí como basura. Listo. Ahora quiero listar cuántas imágenes tengo de cada categoría. Con este comando de Linux podemos hacerlo. Idealmente queremos que cada categoría tenga el mismo número de imágenes para el entrenamiento. Más adelante nos aseguraremos de usar la misma cantidad de ejemplos para cada categoría. Veamos algunas de las imágenes que tenemos en las carpetas. Ok, como pueden ver tienen tamaños y formas diferentes, pero no importa, eso lo vamos a arreglar muy fácil. Ahora vamos a crear nuestro set de datos. En mi video anterior de perros y gatos hicimos un set personalizado, pero muy simple, y aparte todo se mantenía en memoria RAM y eso mata computadoras. Incluso en ese video la memoria RAM del Collapse estaba muriendo. TensorFlow tiene formas oficiales para hacer set de datos y que pueden ser tan grandes como sea necesario sin que se carguen todos en memoria a la vez, entonces es mucho más eficiente. Vamos a crear una carpeta llamada Dataset, aunque puede tener el nombre que quieras. Dentro crearé una carpeta para cada una de mis tres categorías. Ahora voy a copiar imágenes de las carpetas que subí a estas carpetas del Dataset, y lo voy a limitar para que todas las carpetas tengan el mismo número de imágenes. Primero los cuchillos, tenedores, y cucharas. Listo, ya tenemos las tres carpetas y las tres con la misma cantidad de imágenes. Algo muy importante a usar en situaciones como esta, donde tenemos pocas imágenes, es usar aumento de datos. Lo vimos a detalle en el video anterior, pero en resumen es usar nuestro set de imágenes y aplicarle transformaciones aleatorias como tirar la imagen, estirarla, moverla, etcétera, para que nuestro set de datos sea más variado que si solo usáramos las imágenes originales. Lo haremos con la clase ImageDataGenerator. Primero que nada, aquí voy a normalizar las imágenes para que todos los datos del set sean números entre 0 y 1, en lugar de entre 0 y 255. Indico todas las transformaciones que vamos a hacer, y de una vez le indicamos que usaremos un 20% para pruebas, dejando un 80% para entrenamiento. Ahora hacemos los set de datos de entrenamiento y pruebas. Lo hacemos con la función FlowFromDirectory del dataset y le indicamos la carpeta donde están nuestras subcarpetas de imágenes. Aquí también podemos aprovechar y pedirle que redimensione todas las imágenes a 224x224 y aparte que las entregue de manera aleatoria durante su uso. Ahora puedo usar estos generadores e imprimir, por ejemplo, 10 imágenes de entrenamiento. Podemos ver que las imágenes están mezcladas y tienen transformaciones por el aumento de datos. Ok, ahora sí vamos a buscar el modelo pre-entrenado que vamos a usar y modificar. Vamos a TensorFlow Hub en el sitio tfhub.dev y voy a ver los modelos para clasificación de imágenes. Usaremos este, MobileNet versión 2 para TensorFlow 2. Esto es la red completa e incluye la última capa. En nuestro caso no queremos la última capa, entonces aquí podemos ver que existe también lo que llaman Feature Vector, que básicamente es la red sin la última capa, tal cual lo que necesitamos. Demos clic y listo. Vamos a copiar esta URL. Ahora regresemos a Collab y vamos a importar TensorFlow como siempre y aparte TensorFlow Hub. Vamos a ponerle la URL en una variable y ahora vamos a utilizar la función KerasLayer de TensorFlow Hub para descargar el modelo. Le indicamos el URL y la forma de entrada que espera el modelo. Esta variable ahora puede usarse como una capa cualquiera en un modelo de TensorFlow. Ahora, esta es una parte importantísima. Antes de usar este modelo necesitamos congelar todos sus parámetros, los pesos, sesgos, etc. Para lograrlo podemos asignar la propiedad Trainable y ponerlo en falso. De esta manera, si la usamos en un proceso regular de entrenamiento, los parámetros de esta sección no van a cambiar. Ahora sí, vamos a hacer nuestro modelo como normalmente. Por cierto, si hasta el momento el video te ha gustado o servido, regálame un me gusta, me ayuda mucho para que crezca el canal. Ok, creamos un modelo nuevo de tipo secuencial. Y aquí está muy fácil. Primero ponemos el modelo que bajamos y después agregamos nuestra nueva capa densa con 3 neuronas y activación Softmax para categorizar en nuestras 3 clases. Podemos aquí imprimir el resumen de nuestro modelo y vemos que tiene más de 2 millones de parámetros. ¡Órale! Ahora lo compilamos como siempre hacemos. Aquí lo entrenamos y le indicamos nuestro generador de datos de entrenamiento y el de pruebas. Y ahora esperamos un poco para que se entrene. En lo que se entrena, aprovecho para agradecer a quienes me han apoyado y siguen apoyando para seguir adelante con este proyecto. Su apoyo es valiosísimo y me permite seguirme esforzando para hacer videos de calidad. Si te gustaría formar parte del proyecto, te dejo en la descripción del video información de cómo puedes hacerlo. Nuevamente, gracias. Listo, veamos las gráficas de precisión a ver cómo avanzó. Podemos ver que en general funciona bastante bien. Ya estamos listos para hacer predicciones. Comencemos simple, haciendo una función que categorice una imagen de internet. La función recibe el URL, descarga la imagen y le hace las transformaciones necesarias como normalización, reshape, etc. para poder usarla para predecir. Veamos. Muy bien, con esto se ve bastante lista nuestra red. Esta red, como tiene una capa de tipo Keras Layer, no puede fácilmente exportarse a TensorFlow.js para usarla en el explorador, como hemos hecho con otros videos. En realidad, si quisieras hacer eso, sería más fácil tomar el modelo de MobileNet que ya existe en TensorFlow.js. Sin embargo, este video es para ver el concepto de transferencia de aprendizaje de manera general y para cualquier red que quieras. No para ver específicamente cómo usar MobileNet en el explorador. En casos como este o en cualquier otro modelo grande que hagas que no puede fácilmente exportarse al explorador, ¿cómo podemos ponerlo detrás de un API para hacer predicciones? La forma más simple y que funciona, e incluso usé en un video hace años, es usar cualquier observador HTTP de Python o un framework como Flask para recibir solicitudes HTTP, ejecutar la predicción en Python y regresar la respuesta. Sin embargo, si realmente quieres ser un maestro y montar el modelo en producción de la manera adecuada, podemos usar TensorFlow Serving. Esto nos permite distribuir, versionar y controlar los modelos para usarlos como lo utilizan las empresas en la industria. Veámoslo aquí en vivo. Tengo esta página y veo mi cámara web. Al tomar una foto, no hago la predicción en JavaScript como en los otros videos, sino que la imagen se manda al servidor, se hace la predicción en TensorFlow Serving y nos regresa la predicción. Si te interesa cómo hacer eso, déjame un comentario. No lo veo aquí porque tendría que ver temas de HTTP, API, Docker, entre otras cosas, entonces eso lo dejo para otros videos. Espero que me platiques cómo usaste lo que vimos aquí y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!